Hola, mi nombre es Máximo Mardones y hoy tenemos una entrevista especial. Hoy vamos a conocer un poquito más de nuestros compañeros. Vamos a hablar con los compañeros. Hola, me llamo Sebastián Vázquez y vamos a hacerle una pregunta a Javier Célezar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Andar en bicicleta. ¿Cómo te imaginas cuando grande? Alto, flaco y paleontológico. ¿Cuál es tu momento más chistoso? Cuando me hice pipí en la cama. ¿Cómo imaginarías a tu persona ideal? Alta, flaca e inteligente. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemática. Y estas han sido las preguntas con Javier Célezar. Hola, yo soy la periodista Daniela y hoy día vamos a entrevistar a uno de sus compañeros para conocer más sobre su vida. Hola, soy Renato Buencho y vivo en Santiago. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta jugar a Wii U. ¿Cómo te imaginas cuando grande? Quiero ser científico robótica porque hace mecánica. ¿Cuál es tu lugar favorito? Algarrobo. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿O quién es tu mejor amigo? Tengo tres amigos, Alonso Janz, Felipe Venegas y Máximo Guerra. Ok, esa fue la entrevista de hoy. Hola, yo soy la periodista Alonso y ahora voy a entrevistar a mi amiga Florencia. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Me gusta dibujar y pintar. Ya. ¿Cómo te imaginas cuando seas mayor? Me imagino diseñando ropa. Ya. ¿Cuál es tu momento más chistoso? Que cuando yo era pequeña, desde los cuatro años, yo me creía Superman. Ya. A ver, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el negro y el blanco. ¿Cuál es tu película favorita? Zootopia y eso. Ya, muchas gracias. Hola, mi nombre es Alonso y voy a entrevistar a mi compañera. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Hola, mi nombre es Daniela. A mí lo que más me gusta hacer es jugar con mis compañeros, ver tele y muchas cosas más. ¿Cómo te imaginarías cuando grande? Yo me imaginaría, bueno, una persona diseñando ropa, existosa y esas cosas. ¿Cuáles son tus mejores amigos en el colegio? Mis mejores amigos, bueno, tengo una nomás, aunque todo el curso es mi amigo. Mi mejor amiga es la Antonia Spiegel. Yo no voy a nombrar a mis otros amigos porque son 31. ¿Cuál es tu lugar preferido? Mi lugar preferido o mi lugar favorito es Nueva York porque ahí puedes encontrar muchas cosas y cuando yo fui, bueno, fui al museo y al museo me encantó ver mucho las cosas de los dinosaurios y todo eso. Estas fueron las entrevistas de hoy para conocer un poco más a nuestros compañeros. Nos veremos en la próxima entrevista o actividad.